Vaya hola Usted debe de ser Adam Jensen Muy observador La señora Reed me dijo que quizá me visitaría Y espero que no se ofenda Pero no pase usted desapercibido Procuraré tomármelo como un cumplido Me dijo que tenía información Sobre el caso de Megan Reed Y el ataque a las oficinas de Sarif Madre mía, menudo desastre No había por dónde cogerlo Teníamos encima los federales Órdenes de tres departamentos distintos Y tanta presión política Que nos sentíamos como la nueva niña bonita De las duchas en una cárcel Se trata de un caso muy sonado La señora Reed dijo que algunos procedimientos Fueron descuidados No se hace una idea Bueno, ya sabe cómo va esto La señora Reed me dijo que era usted poli Siempre hay agentes vagos que pasan por alto Algunos procedimientos Pero aquello fue distinto ¿En qué sentido? Se ignoraron demasiados detalles Todo el mundo parecía ansioso Por sacar conclusiones precipitadas Y cada vez que yo insistía Mis superiores me cortaban las alas Estaban deseando taparlo todo cuanto antes Y eso nunca es buena señal Pero tendrá algo más sólido Que una simple conjetura Sí, bueno Ahí es donde entra usted Tenía un par de pistas Que no pude investigar a fondo Empecé a husmear Pero aparecieron unos tipos Con pinta de federales Y me amenazaron Tuve miedo Me quedaban pocos meses Para jubilarme Y no quería cadarla Pero usted Usted tiene los medios necesarios Para averiguar la verdad ¿Qué es lo que tiene? Para empezar Se rumorea que la orden De dar carpetazo a la investigación Vino desde muy arriba Quizá incluso De fuera del departamento Una cosa así Ha tenido que pasar por las manos Del capitán Penn Tal vez guarde alguna evidencia En el ordenador de su despacho Parece que tendré que visitar La comisaría local Sí, bueno Y para cuando esté allí Asignaron el caso A un agente llamado Chad Wagner No es lo que se dice Un angelito Y cuando le encomendaron Aquel caso Empecé a sospechar Alguien lo quería allí Y estoy convencido De que manipuló Algunas de las pruebas Debería hablar con él Y averiguar lo que sabe De acuerdo Iré a hablar con el agente Wagner Seguramente lo encontrará En la recepción Lo degradaron por mala conducta Y ahora toma las declaraciones No contará fácilmente Pero seguro que le encuentra Trapos sucios en su ordenador Su despacho Está en el segundo piso Tal vez encuentra algo allí Que le ayude a soltarle la lengua Algo más que interese investigar Sí Cuando nos ordenaron Cerrar el caso Tuvimos que guardar Todas las pruebas En un almacén Quizá encuentre algo De interés ahí dentro Está en el callejón Que hay junto a la comisaría El código es 4891 Pero me consta Que una agencia externa Ha tenido acceso a él Tenga cuidado Le agradezco el aviso No es nada Ah y por favor No se molesten Volver aquí con los detalles No se confunda Quiero ayudar Pero cuanto menos sepa De este caso Mejor me sentiré Me acerca de ¿Acerca de qué? Ah A ver ¿Por qué dejo el cuerpo? Bueno Por lo que veo Le encantaba ese trabajo Ser policía siempre fue mi sueño Quise unirme al cuerpo Desde que era un chaval Pero ya estoy harto No es como me lo imaginé Es solo un empleo A algunos se les da bien Y a otros les importa un pledo Y se nota Este caso El caso Sarif Fue la gota Que colmó un vaso Que ya estaba lleno Agencia Dice que una agencia externa Puede haber manipulado el almacén ¿A qué se refiere con eso? Verá He visto como Bueno Más bien he oído Que unos agentes del gobierno Han guardado las pruebas Más comprometedoras En una caja fuerte del almacén Vamos Chase No me lo está contando todo Maldita sea Bien Escuche Ya he investigado ese almacén Y descubrí la combinación de la caja Pero uno de esos tipos Me pilló infraganti Sabe que lo sé Jensen Si le doy la combinación Sabrán que he hablado Le pareceré un pesimista Pero no creo que se lo tomen muy bien A ver ¿Cómo logró que le asignaran el caso? Yo no lo pedí Si es a eso a lo que se refiere A decir verdad Yo no quise involucrarme ¿Por qué no? Yo era un polio honrado Jensen Siempre he procurado hacer respetar la ley Siguiendo las normas Y lo que he considerado correcto Y eso no es lo que querían En un caso como este Ah Pues Me voy Irse No necesito más por ahora Pues venga ¿A esto dónde me llevaría? Pues vaya Mira ese rompe Arriba Bueno voy a salir de este sitio Que De momento No me ayuda En nada Uy ¿Qué ha pasado? Guardamos el arma Vamos a salir Estoy pensando en pillarle aumentos a mi pitbull Le voy a poner cibergarras Cibercolmillos y todo Para peleas y perros Perraumentos Deberíamos ¿Cómo se dice? ¿Registrarlo? ¿Patentarlo? Derechos de autor Eso Derechos de autor Que nos paguen por decirlo Perraumentos Nos vamos a forrar Tíos Que están locos Vamos Vamos a forrar Por inventarnos una palabra Uy Es el grafitis Oye No te parece Que no estás dibujando nada Puede que esos chalados De pureza primordial Tengan razón Quizás sea la única manera De que los gobiernos Muevan el culo Y hagan algo Si me preguntan Deberían prohibir A todos los pellejudos Y no regularlos Bueno No hay código No No hay Y piratear Demasiado Es nivel 2 Ya mejoraré esto De Los De pirateo Y todo esto Pero ahora no Escucha un gato Ahora donde llego Por aquí Si sigo Hola ¿Qué tienes ahí? Oh A ver si encontramos No Vacío Vacío Vaya camino Hasta mi casa Espero que no hayas venido En busca de problemas Amigo Es el tipo de error Que no te conviene cometer Los DRB y yo Somos una piña Si te metes contigo Te harán pedazos Y te venderán Como chatarra Pues vaya Eh Que estoy cerca De mi casa Mira Ya está mi casa Vamos a mi casa Dicen que es mi casa Mi apartamento Muy bien Ya voy Ya casi estoy en mi apartamento Bueno Pues cuando llegues Conecta el centro neuronal A tu ordenador He creado un pasillo seguro Y lo controlaré a distancia ¿Tienes acceso a mi ordenador personal? ¿Quién te crees que configuró Tus protocolos de seguridad? No se ofenda Pero si de mi dependiese Aquí no dejaríamos entrar A los aumentados Pues vete tú Mientras haya gente Como ese David Sarif Manejando el cotarro Aunque eso no va a pasar Mientras haya gente Como ese David Sarif ¿Usted trabaja para Sarif Industries, no? Es terrible Lo de todos esos ataques Contra sus oficinas Ven conspiraciones Por todas partes Dicen que los catálogos Personales del IMP Entrañan que hay gente Que tiene tratamiento preferente Ah, por favor La industria de las biomods Va a acabar con esta final Le ahorraré la pregunta Señor Jensen No, no han cambiado Su espejo No lo pillo ¿Qué sale ahí? No se enciende una mierda Voy a ir, eh ¿Dónde está el botón? Aquí Vamos arriba Arriba Ábrete Venga ¿Esto qué es? ¿Un botón? No, es solo una luz Esta es mi casa Esta no sé quién es No funciona No me vengas con esto Sabía que ese natural Y tú os llevaba el cien Pero no tenía ni idea De cuánto Lo siento No sé Supongo que quería recordar Que se sentía al estar Con alguien normal Eras tú Quien quería que nos mejorásemos Y ahora me dices Que ya no somos normales De verdad A partir de ahora Procuraré no tocarte Con mi fría mano Muerta de metal ¿Vale? ¿Quién le has apuesto Que se hagan aumentados De esto? Bienvenido Señor Tiense Hola robot Ordenador Tráeme un café Que techo más raro Muy raro Que hace un arma ahí Sobre la mesa Un momento Esto es La ducha Una toalla Una cama Otra cosa para leer Munición Bueno Vamos a ver esto Pritchard ¿Está conectado? Lo sé Ahora calla Y deja que me concentre Necesito su nombre Pritchard No todo su historial genético Esto no es su ADN Son los datos Que estaba intentando Robarnos antes de Por Dios Jensen Tu hacker kamikaze No se suicidó Es obvio Que tú no vistes Sus sesos Desparmados No No Es que no lo comprendes La unidad injertada En este chip Modificado Permite que alguien Te controle No me he enterrado Realmente en un servidor humano Así que no trabajaba solo Alguien hacía El asalto real Desde fuera Estaba con la pistola así Y dice Ayúdame Y se dispara Era obvio Desde el principio Pero puede que lo haya rastreado Toma nota Un polígono industrial Abandonado Highland Park Consigue la dirección Si tenemos suerte El jefe de esos terroristas Aún sigue ahí Si tenemos suerte El jefe de esos terroristas El jefe de esos terroristas El jefe de esos terroristas